Según aclaró la policía, para acceder al servicio 911 desde un teléfono fijo, aparato telefónico de antel, se digita directamente 911 y será atendido por un operador de la mesa central de comunicaciones de esta jefatura de policía. Desde un teléfono celular de cualquier compañía, se debe digitar 464-911 y será atendido por un operador de la mesa central de comunicaciones de la jefatura. Es decir, que va la característica de discado del departamento sin el dígito 2, 3 o 4 y luego 911. Si desde un celular se digita directamente 911, será atendido por un operador, pero en la central de Montevideo. Para el caso de abonados Rural Cell, se procede de idéntica manera que un aparato celular. No arrojó lesionados este siniestro. Fue próximo al mediodía cuando dos mujeres que circulaban a bordo de la moto marca Rocket 110 centímetros cúbicos, matrícula EAD-011, perdieron el dominio de la misma cayendo al pavimento. Esto ocurrió en Ruta 8, carretera Aseguá, esquina Andes. La moto circulaba por esta en dirección al sur e intervino personal de seccional decimoquinta. Las ocupantes del birrodado fueron derivadas al hospital de Melo, donde fueron asistidas y dadas de alta horas después.